Está de regreso un evento que da muchas gemas en poco tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Familiación, tenemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, explicación rápida del evento. Primero que nada, elegimos una zona. Este nos dará un busteo a nuestros monstruos. Déjeme cerrar esto. Nos va a dar un busteo a los monstruos de dicho atributo. Por ejemplo, si elijo hoy el de agua, tendré un busteo para todos mis monstruos de agua de 600. Y así dependiendo de cuál elija, me van a dar un busteo. Estos van a ir cambiando diariamente dependiendo de cuál es el que se use más el día anterior. Hay muchos que piensan que es por tiempos, o sea, quiere decir que a cada atributo le toca alguna vez, pero no, no es así. Por eso es que dice lo de las cuotas. Si un atributo es más usado que otro, dicho atributo, por ejemplo Luz y Oscuridad, van a ser los menos busteados. Y los que son menos usados son los que van a tener más busteo. Por eso es que siempre vemos que Luz y Oscuridad no reciben tanto busteo, se pasan entre 100 y 300. De duda que la mayoría de los decks metas competitivos casi siempre son Luz y Oscuridad. Pero bueno, una cosita extra es que también podemos ver esto de habilidad y X. Y esto únicamente los tienen los que están más busteados. Pero luego de unos días, todos, no importa que no tengan tanto busteo, van a tener esa habilidad y X. ¿Y qué es lo que hace exactamente la habilidad y X? Es esto de Adaptación Ambiental Plus, la cual nos va a dar una carta extra al principio del duelo. Esta vez, normalmente siempre son cartas muy buenas, incluso cartas que todavía no están dentro del juego. Pero esta vez son cartas pues no tan buenas, digo, sí ayudan pero no es tan wow. Y ya son cartas que hemos tenido desde hace tiempo dentro del juego. Pero bueno, siempre se aprecia una carta extra. Y bueno, para poder activar eso también necesitamos estar por lo menos en el rango 3 de pelea. Si se fijan en el lado inferior izquierdo, tenemos un iconito que puede ir subiendo 1, 2, 3, 4 o 5. A partir del 3 en adelante, 3, 4 y 5 es cuando ya tenemos la posibilidad de usar las habilidades y X. Y bueno, un último detallito de las habilidades y X precisamente es que si usamos la carta que nos ponen, nos van a dar 1000 puntos de recompensas extra de duelo. Entonces de preferencia siempre usarlos, de preferencia siempre irte a los lugares donde tengamos una carta fácil de usar. Por ejemplo, la de agua, luego luego lo puedes activar, no importa que no tengas un deck de agua, así que pues te dan puntos extras. También el mausoleo lo puedes activar luego luego. Pero son dos cartas que pues fácilmente, yo creo que si también es de campo, si esta también es de campo. Entonces tenemos tres cartas, una de luz, una de agua y una de viento. Pueden ahí ir cambiando para que sí o sí usen dichas cartas. Y como dije, pasando unos días, ya todas las zonas, no importa que no tengan tanto busteo, van a tener la posibilidad de tener su carta adicional. Vale, para más de las recompensas está más abajito. Ah, sí, por jugar los tributos también te dan 500, pero hasta máximo 1500, eso quiere decir que nada más invocar tres del mismo tributo es suficiente. Y para que no se mortifiquen de que, ah, es que tengo que ganar siempre para que me estén dando estos 500 puntos extras por duelos consecutivos. No, de hecho, si pierden, el siguiente duelo que ganes te van a dar el bonus de venganza, que también son 500 puntos. Así que siempre que ganes vas a tener 500 puntos, no importa qué. Vale, ahora sí, vámonos a lo que son las recompensas. Tenemos dos nuevas cartas, el mago marrón hábil y el insecto comehombres mimético, que la verdad es un mejor insecto comehombres. Lo más probable es que en rangos bajos se llegue a usar. Y bueno, pensé que aquí eran las gemitas, pero sí, nada más son esas dos cartas y cartas viejas de antes. Vale, me voy a lo que son los premios. Y ahora sí, nos presentan todas las gemas, las cuales, si no mal recuerdo, son como 610 gemitas. Corríjame si me equivoco. Pero sí, alrededor de eso. Y también nos van a estar dando fichas de caja. Creo que son 30 fichas de caja. Sí, nada más son 30. Pero como siempre, se aprecian mucho. Pero bueno, aparte de eso, no nada más tenemos esas gemitas dentro del evento. Por cierto, ahorita voy a hablar de esto. Sino que también tenemos gemas diarias. 50 gemitas diarias por jugar 3 duelos. Y precisamente el personaje que me salió ahorita, el de Weevil. Si peleo contra él, también me va a contar para las gemas diarias. Eso quiere decir, si ahorita me enfrento a este wey, ya tendría que hacer un duelo menos. Entonces, en realidad, solamente tengo que hacer dos duelos al día para poder sacar esto. Y bueno, va a estar 6 días el evento. Así que 50 por 6 serían 300 gemitas. Así es un total de 900 y algo de gemas. Pero no nada más tenemos eso, sino también tenemos la guía de turista, el bingo. El cual, aparte de las gemas que nos podría dar aquí, las que sí o sí nos va a dar va a ser por completar los cartones. Y son 3 cartones, los cuales nos van a estar dando el primero 20. El segundo nos da 30, siendo 50. Y el tercero nos da 100. Entonces, 150 en total. Por lo tanto, ya con las otras 900 tenemos más de 1050 gemas. Y todo en menos de una semana. Así que por eso es que hay que aprovechar ahorita, jueguen mucho el evento. Y bueno, decks recomendados. La verdad es que para cada tributo, pues ahí depende de cada quien. Depende si quieren abusar. Pero la verdad es que la mayoría juega los decks del meta. Yo creo que el deck del meta que más les recomendaría sería los Life Twins. Porque nada más son Luz y Oscuridad. Ambos en un solo deck. Entonces, como una saca la otra, de todas maneras siempre vas a invocar uno de Luz y uno de Oscuridad. Y luego van a ser los Links. Va a ser un segundo de Luz y un segundo de Oscuridad. Así que yo creo que ese siempre asegura esos dos atributos. Lo malo es que, como dije, son los atributos que más se juegan. Pero bueno, igual para los que no quieran jugar el evento. No quieran jugar el PvP simplemente. Digo, la verdad es que les recomiendo sí jugarlo. Porque así sacan un poquito más de puntos por sus victorias. Pero en caso de no querer hacerlo, aquí les doy un deck que pueden jugar. Vamos a ver. Es el deck Suicida. Eso simplemente es para ahorrar su tiempo. Si no quieren jugar absolutamente nada. Son puras cartas que nos hacen daño. Por cierto, déjenme cambiar esta por otra que ya brille. Pero sí, únicamente cartas que te hagan pagar puntos de vida. Como el apoyo de fusión que te hace pagar la mitad. Mundo Toon. Litografía. Y las cartas que te pueden matar. Que son Dadofon. Que son la destrucción del destino. Esta sí o sí quieres llevarla a tres. Y algunos de estos monstruos, si es que los tienes. Estos son también de farmeo, si no me recuerdo. Esta sí es de caja. Entonces hay muchas opciones. Las demás cartas sí son de cajita. Pero bueno, esto no son necesarios, como dije. Pueden rellenar con otras cartas. Y listo. Si quieren tener más puntos, pueden meter más monstruos que se invoquen de manera especial de dicho atributo. Yo, por ejemplo, antes tenía los de agua. Porque muchas veces quedaba el de agua con busteo. Les ponían monstruos de agua que se pueden invocar de manera especial. Luego hacía un exit. Y listo. Con eso tenía las tres invocaciones de agua. Para tener 1500 puntos extras. Y aunque fuera una derrota, contaban bien esos puntos. Pero bueno. Esos son mis consejos. Como dije, aprovechen el evento. Por más que no les guste el PvP, pueden hacerlo sin jugar el PvP. Ah, y se me olvidó otra cosita. Pegasus es NPCs. Eso quiere decir, cuando ya tengas 100 fichas después de jugar un poco el evento. Puedes jugar contra Pegasus. Y ese te va a ir dando puntos. Puntos extras. Este sí es un NPC. El cual nada más está a nivel, creo que normal y difícil. Pero le recomiendo no jugar contra él estos días. Porque después se va a desbloquear el muy difícil. Si no me recuerdo eso, si tarda nada más como dos, tres días en salir. Lo único es que si tienes que derrotar una vez el de nivel difícil y listo. Entonces si quieren hacer ese duelo contra el de nivel difícil, lo pueden hacer ya. Pero bueno. Ahora sí, esos son todos los consejos para este evento. Espero les saquen provecho. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos mis miembros del canal y secretarios del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye.